Don José, ¿usted desde qué edad comenzó a picar caucho y con quién empezó este trabajo? Desde la edad de unos 15 años yo comencé a picar caucho. Y con un señor que llamaba Cisto López, un hermano mío que llamaba Manuel López. ¿Trabajaron por largo tiempo picando caucho? De repente sacábamos caucho en leche, sacábamos caucho en negro. Así negro, caucho en leche. Como estábamos haciéndolo, así hacíamos nosotros, picábamos. Pero en ese entonces no era con cabos, sino con piquigua, con bejujos. Amarrábamos los colines, colinábamos y dejábamos eso ahí. Y después al rato o al otro día íbamos a sacar ahí, fue medio día. ¿Y si le era rentable para ustedes? ¿A cómo vendían? Nosotros ganábamos el jornal. Ah, ya, solamente. Nosotros ganábamos el jornal a los dueños de los cauchos. Nosotros los buscaban a picar y nosotros picábamos. ¿Alguna vez se ha caído de algún árbol de estos? Uy, una vez me caí. ¿Eso es cauchero o se cayó el caucho? El problema es que cuando uno pega el caucho, lo empolina de abajo para arriba. Y una vez que llega arriba, ya por qué se viene picando. Y esa leche, es que tiene que cargar una ropa expresa. Sombrero, ropa expresa para caucho. Entonces, ¿qué pasa? Que me toca, aquí era el cabo y me toca la faja ahí. Porque uno va poniendo la faja y yo, de acuerdo, ¿no? Y yo por venir rápido, ¡pah! Y le pego al cabo. Con todo para abajo. Las perras para vender puro. Las hacían de caucho. Ahí metían el contrabando. Nomás le ponían la tapita arriba de frasco. Ahí llenaban, le llamaban perra. Cuando estábamos matando puro, íbamos los muchachos a velar, cuidadito la vejiga, la bota. Y ahí cogían esa, ya el matador cogía, sacaba la vejiga y le hacía un nudo izquierdo y veníamos a picar ese caucho así. Y ahí ese caucho salía en una tabla, poníamos la leche a dormir en una tabla un chance. Y ya una vez cuando ya te seca, se cogía y se doblaba eso y se le hacía la bola. Y era jugar pelota, nosotros jugábamos pelota con eso. Iniciamos enmarcando la tela en un cuadro de madera para templarla. Para poder ir colocando el caucho y ésta no quede arrugada y pueda adherirse de una manera correcta. Como primer paso, se le va a mezclar con el azúcar. El chel. ¿El papá de ella? Estaba aguaguito. Mucherita para... Cuando ya lo van a recoger. Pero ahí no está todavía de recoger. Poquito a poco. El agua que... Ah, el agua queda debajo y la leche. El agua siempre se va abajo. Y la leche que va poco a poco rebalsando. Por eso no lo pueden coger todavía. Claro, le falta que subir. Exacto. Bueno, aquí vamos a... A sacar la... La nata del... O sea, puro caucho. Para empezar a... Hacer el poncho. Esta es la pura nata. Y aquí ya está lavada. Aquí ya vamos a dejarla hasta aquí. Porque parece que ahí viene el agüita ya. Vamos a empezar con el otro cachito. Y cuando llovía, ahí se lo ponía. Cuando llovía... Aunque no fuera invierno, el poncho iba siempre en la montura. Claro, y anterior no había verano acá. Ah, siempre llovía. Siempre llovía. ¿Y cuál era la finalidad del poncho? Cuando llovía se lo ponía. Cuando llovía se lo ponía. Cuando llovía se lo ponía. Porque hay que cuidarlo. Se moja. Se tiende y se tiende. Ah, no se podía dejar mojado. No se tiende. Porque si lo doblas, se daña. Ah, ya. Después de ahí, los vintes tuvieron un cordel. Como si hubieran una tela ahí. Hasta las maletas eran de... Continuamente. De fondo. O sea, cada vez que se mojaba el poncho, que lo utilizaban para ampararse del invierno, tenían que dejarlo en un cordel abierto para que seque. Abierto en un cordel o en una caña. Ya. Y si lo dejaban doblado o amontonado, ¿qué le pasaba? Ahí se pegaba. Ah, se pega entre el mismo. Algo que se seca, como que se derrite. Ah, el calor mismo le... Pero uno... ¿Cuánto tiempo dura un poncho de agua? Lo segundo en el cuello. Hay personas que lo llevaban dos años, tres años. Ah, o sea, que había que constantemente estar haciendo un poncho de agua. Sí. De ahí, en dos años. Después de Navidad de aquí, en Tintiana Barra. Es bastante. ¿Cuánto costaba un poncho de agua? Si yo le decía, a ver, yo necesito un poncho de agua. ¿Por cuánto me hace un poncho de agua? 120, 130. Sucre. Sucre. Ahí valía el sucre. Sucre. Pero usted se encargaba de comprar el lencillo, todos los materiales. Usted ponía todo. Yo lo único que hacía era pagarle. Pagarle, uno tenía que sacar la leche. Ya. Escolarla. Y embarrarla. Ah, ya. O sea, costaba hacer 120 sucres un poncho. 120 según el grande. Ah, según el grandor. 5 metros, 5 dólares. Ah. Estaban grandísimos. ¿Y eso? ¿Y para qué eran tan grandes? La gente era para tapar los bultos. Un caballo este llevaba una carga grande. Le tapaba. Ah, ya. O sea, que no solo era para cubrir la gente. También había para cubrir la carga. Para cubrir la carga. Para proteger la mercadería. Llevaba con los ponchos. No se le mojaban. Ah, ya. Ajá. Ahora no usaban. ¿El mismo poncho lo usaban los varones y las mujeres para cubrirse en el invierno? ¿O había un poncho especial para las mujeres cuando salían así en invierno? El que quería hacer un poncho se lo daba a las mujeres. Ah, pero... ¿Era normal? Un poncho normal. Normal. ¿Valía para todos? Para todos. Ya. O yo hacía... Yo sabía hacerlo. Ya en Santo Domingo. Aprendía. 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 Yo andaba muchacho soltero. Allá todo el mundo sal. Exacto. La leche de caucho se vendía. Ah, se vendía. Se vendía. Y había que hacer cuatro o cinco sacos. En los cuatro. Yo tengo sacos de yuque. Me encauchaba antes. Y ahí se llenaba. 80 litros de leche y 20 diagos para que no recuaje hasta ahí. Se llegaba a la venta. Ah, vendían por quintal. Por quintal. Ah, ya. 80 libras de... De leche. De leche. De leche y 20 de agua. 20 diagos. Mmm. Ya la gente ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Y ahí, ¿a cómo le pagaban el quintal de Cauquiol? Ay, barato lo que era el dinero. La moneda de antes. Sí. A uno le pagaban el... Para que saque los cauchos. De 30, 40 dólares. Ah, Sucre. Sucre. ¿A la semana? Al mes. Al día. Al día. Ah. Todo el mundo no sabía cauchar. Ah, claro. Es que todo el mundo no sabía cauchar. Todo el mundo no sabía cauchar. Todo el mundo no sabía cauchar. Uno tenía que picarlos. Llueva o no llueva. Si lluvía, los picaba y los dejaba. Ahí se la bajaba un poco. Ah, ya. Se la bajaba uno. Ahí los sacaba y después los recogía. Porque en un rato se recogía. Ah, en un rato se recogía. Porque las polines... Uno ponía unos polines. Que llamaban... Al final. Al final. Al final. Al final. No lo voy a quedar nada. 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 Esa escoba. No pasa nada. No pasa nada. Daba la vuelta al palo. Al final. Al final. Pero hacía donde alcanzaba. Al final. Al final. Al final. ¿Cómo le va ahora? Hasta 20 polines. Ah, o sea. Eran árboles grandes. Altos. Altos. Árboles grandes. Porque la gente lo dejaba. Arriba le dejaba un poco. Le daba miedo. Ah, daba miedo. Subirse tan alto. Y cómo bajaban ese caucho de allá. ¿En qué? En canuto. En canuto. Así era un canuto. Se lo amarraban aquí. Ah, canuto de caña. Le hacían... Una orejita. Y lo amarraban. Ya. Y se lo terciaba otro. Y con qué lo sacaba, con la mano. Con la mano. Ah, con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Ya cuando llenaba ese canuto. Ya lo vacía. Se bajaba. Al recipiente. Se bajaba. Y cómo se bajaba. Y no estaba el árbol todo... Por los polines. Por el polines. Por el polines. Ah, por el polines. No había sasa. Se bajaba de un polio uno al otro, así bajaba, es trabajo, eso es lo que antes dio, se sufría, ahora hay tantas dificultades, ahora la vida es otra, llueva o no llueva, si estaba trabajando, aguante, aguante, y llueva o no llueva, saque caucho, saque caucho, ya comprometo porque era para vender, en este momento vamos a empezar a aplicar lo que es el caucho sobre la tela, y para empezar, empezamos por esta parte de arriba, porque si es el caucho, es así, parado que se aplica para que no, no esté como es, no haga sombra, no se quede embolsado, entonces vamos a empezar, no había este tipo de herramientas como las brochas, ¿dónde encontraba? no se usaba, no se usaba porque no había, yo quería ayudar, él le quería ayudar, pero él desconfiaba porque decía que no lo deja, dije, le queda una bolita, ahí queda feo, dije, no déjeme nomás que yo, le parecía que le dejaba mal, la idea de él, pues la manera de él, ese rato que él aplicaba con, con usar a la pintura, el caucho, y el proceso de los acá, el caucho, no era como ahora, pero en montaña, ellos hacían, dice, unos polígeles, con unos cabos para ahí, pero es que ese rato, cuando iba a hacer ponchos de agua, no hacían unos, no perdían tiempo trabajando, eran tres, cuatro, el culano quiere uno, el culano quiere el otro, para ver la placa, porque entonces no había, por uno solo no debían barrar, no había el plástico, pues mire, se inventaron esto, y hacía un poncho de agua y todo el mundo quería, con sombrero y todo, ahora las fábricas de plástico, por rapidito le elaboran, en los ponchos, las bolsas para cargar el, como les decían, las tulas, los sacos para, como es la guardián, los ponchaban, y en una esquina, como decirle ahí, este es el saco todo, aquí en la esquina, en la esquina, le ponían un pico de, de cualquier pico de vidrio, pero que fuera vos pongas en el frasco, lo pulían bien bonito, y eso lo ponían ahí, porque por ahí era que salía el aguardiente, no iba a ser con toda la boca del saco, se llevaba el saco, y a lo último, se ponía un pico de vidrio, la perra de aguardiente que le llaman, eso era para, ahí cargar, mira, no había pomo, no había tato, nada, esos sacos, esos sacos los llenaban, y se iban a vender ese aguardiente, pero de todos lados venía la gente, con esas tulas, pero ese no iba nomás, ese iba metido dentro de otro saco, como cuando amarramos los sacos para coger carro, ese señor que andaba vendiendo aguardiente, de ahí donde estaba él, no se movía para llenar un pomo de, 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 de aguardiente, un litro, antes era todo el litro, ya que hacía, ponía, la, la, esta iba así con los chiquitos, así todo, nomás lo aplastaban, y que el del aguardiente salía en una jarra, casi todo, todo lo vaciaban, el aguardiente, pero la iban apretando, y ahí iba saliendo por el pico, y tampoco no podía ser muy grande el pico, para que saliera el aguardiente, lo apoyaban en una jarra, y lo iban apretando, y ahí va que vaciaban. En la casa de Vilmita, mi papá cuenta que, él fue hacerle un poncho de agua, como ahí no había como ahora, pues, lo práctico que hay para reunir, para recoger la leche del caucho, ellos, lo guardaban ya lista, para hacer el proceso del caucho, y lo dejaron abajo, y los chicos que lo subieron a almorzar, y los chicos jugando, y que, en realidad es el papá de acá, de la chica que está haciendo la toma, ya estaba el muchachito, y se pusieron a otro niño a jugar, y a alzársela, eran unas calabazas, y esa calabaza no era práctica ni manuable para agarrarla, y se les resbala, y les partió, y se perdió toda la leche en el suelo, se reventó la calabaza, y crea lo que se acabó la elaboración del poncho, porque en ese rato ya se desperdició la leche, se cayó, se regó, y eso pasó, y es una historia que mi papá cuenta, que eso le sucedió en la casa del papá de Doña Vilmita. Vamos a pasar otra segunda vuelta, a lo que es el pilo, un pilo que va por la parte de adentro, esto es lo que le va a dar fuerza en la orilla, en los tiros como le llamamos. Entonces, estamos dándole la otra vuelta, para con esa ya le damos por terminado la aplicación del caucho. Aquí esta pluma es para cuando ya está la pintura, antes como no se utilizaba la brocha, como ahora, con esto era para pulir, y mire que aún así, como tiene leche, vea, aquí queda, dependiendo de cómo se va a aplicar la, esto no más como quien dice, por el aire, porque si la sienta mucho, se va a hacer arrugas, y esto ya está, ya está acá, solo así nomás, para pulir era esta pluma, pero ahora como tenemos la brocha, también se lo puede aplicar, porque mire. Pero antes cuando no había lo que es esta, la brocha, y esa era la herramienta, la herramienta que le daba el acabado, para pulir, para que quede el caucho bien. Pero esto es nomás como quien dice, por el aire. Si, es como nomás en el aire. Lo que estamos marcando es para la tela cortarla ya, a la medida que va a quedar, porque aquí tienen varias medidas, tanto que nos agosto acá, y nos agosto allá. Entonces vamos a darle marcando, para después, una vez que esté elaborado ya, el, el huequito donde va a ser pues para, el cuello, entonces, vamos a dejar marcado primero, para después ya hacer un recorte, de la base. El equipo en este rato estamos midiendo, para continuar, y marcar ya lo que es el centro, ¿eh? Si hay tanto barra de costa, hay que montarlo encima. ¿Y cuál está más ánico, el de acá? ¿Ahí será? No, tiene que montarlo encima, como que dice. Ahí. ¿Qué le va a descontar? Lo voy allá. Entonces dejamos, vuelvo a poder estar. Ahí también rayas en el cuello. Ahí está el cuello. ¿Dónde puso el cuello? Y aquí. Lo voy a montar ahí por atrás. No, señor. Y así vamos en el proceso de la elaboración del, del bochito para el, para el cuello, ¿no? Como los conchitos. Aquí le llamamos concho de agua. Ya le dan un pochito de plástico que se compran en, en las tiendas. Después estaban midiéndole para dejarle una, una medida exacta. Y ahí empezamos a, hacer el, pegarle el cuello, el cuello y el toro. Ya. Aquí ya lo estamos soltando para, para pegar el cuello. Y ahí si ya, una vez que esté ya pegado el cuello, nos llevamos a la puente del río para dejarlo, que se lave por un proceso de unas dos o tres horas, y solito metido, que el agua lo esté limpiado. Entonces, ya una vez que ya esté, se pone a secar, voy a tener en un cordel, una cobija. Y este. Y ahí ya queda lista. Jajaja. 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 Se está perforando el cuello por la parte donde va a ser el cuello, donde va a entrar la cabeza. Y ahí se continúa con la pegada del cuello, tal como era una camisa. Él tiene que estar dos horas, de dos a tres horas ahí en la fuente del agua, en la torriente, para que se le lave la lejía. Porque si él necesita llevar, abierto no se lo va a cargar, entonces cuando ya se lo dobla, ahí ya una vez que esté lavado, ya no se va a pegar, porque ahí como está el caucho todavía fruro, el agua como que lo cocile, lo lava mejor. Así lo voy a ponerle un estiere, ¿verdad? Mande, un cago. Lo estamos dejando para que ya quede lavado, aquí en unas dos o tres horas. Ahí se lo viene a llevar y se lo tiende como, en un cordel, como una cobija que se lava. Aquí. No, 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 no. Sí. Es fácil. Es fácil. Es fácil. ¿Ya está? A estas puntas van redondidas. Sí, para que se les va a poner aquí para redondidas. ¿Puedes decir con esa o...? Bueno, gracias. Vale. Sí, gracias. Gracias. Ven. 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 Ven.